Bueno mi gente, buenos días a todos, saludándolos a todos ustedes de aquí, desde el estado de California. Cuídense, su amigo Juan Coronel Exterminador. Estar en parte de New Jersey, por ahí una vez más de la semana. ¿Dónde llegamos? Estamos aquí, en la raza, echándole muchas ganas aquí, siempre al, casi casi al millón, falta poquito. Puse un poquito aquí, desveladón, pero ya listos para invitarnos a toda la raza, para que se venga, échale ganas. Voy a poner estos para no ganar. ¿Qué vas a hacer hoy? Aparte de tocar, ¿vas a visitar la ciudad? Hoy no hay mucha chance, pero si hay una chancita mañana, pasado, ahí vamos a, vamos a estar. ¿Qué piensas de los Rolexes? ¿Roles? ¿Qué piensas de esos? Dicen que son muy buenos relojes, yo casi no uso mucho reloj. ¿No eres dueño de un Rolex? No, todavía no. ¿Qué piensas? Las gorras, los lentes, ¿qué prefieres a ti? Eso sí, lentes, lentes porque a veces me mandan medio desveladón. ¿De ropa, qué es tu marca más favorita? La de exterminadora. Está bien, hay que la compren. Ahora les invitamos a que la compren ahí. Los que gusten algo, ya saben, ahí va a estar a las ventas. Gracias, un saludo a todos. Ya saben, gracias, ánimo, muchas ganas. ¿Cómo está mi raza? Saludándolos a todos ustedes. Le mando muchos saludos para todos ustedes. Aquí es un día, el día domingo ya, estamos como a dos. Dos de, ¿qué dice de qué mes es? Domingo. Domingo. Gracias, ¿cómo están? Saludándolos a todos ustedes. Aquí, por el área de las Carolinas. ¿Cómo está mi gente? Saludándolos a todos ustedes. Aquí vamos en el transcurso del camino. Vamos en el momento de hoy. Traerlo. A todos ustedes le mando muchos saludos. Amigos de exterminador. Llego con corona para todos ustedes. Misiones. Hoy es un nuevo día. Echale muchas ganas todos. Saludos, viejones. Pero lo quieren con todo, ¿no? Saludos, saludos. Saludos, viejo, viejo. Bueno, pues, graba en vino para echar. ¿Qué estás? Te saludo a tu amigo Jesús Corona. Y Gustavo Pardo. José Corona. Tus amigos de exterminador. Y te enviamos un cordial saludo. Hasta tierras guanajuatenses. Saludos. ¡Bárale! Saludos. A toda la familia Rosas por allá. Ya está, ya está. ¡Ánimo! ¡Venga! Oye, ¿ya no están listos? ¡Ah, guardiú! ¿Cómo están, viejones de las redes sociales? Aquí estamos ya preparados ya para entrar en caliente. Y pues, ya para que agarren su pareja y se vengan al baile. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Está llenísimo! ¡Vio, que hay que hacer equipo con ellos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ale está el de las redes sociales! ¡Ahí está! ¡Oh, ya se fue! ¡Ya se fue el compa! ¡Este hombre no más le sigue con esa madre, güey! ¡No lo vas chingando, chingando! ¡Qué le voy! ¡Atrás de cámara, dire! ¡Avevo! ¡No es lo que la gente no ve! ¡Sí, no lo podemos quitar! ¡Eso está chingando! ¡No! ¡The reality life! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah! ¡Avevo! ¡Avevo! ¡Oye, güey! ¡Está saludando allá que está! ¡Perdito es! ¡Ah, aquí está! ¡Ah! ¡Hasta chingando allá que está! ¡Avevo! 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 ¡Ah, vevo! ¡Suscríbete al canal! 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 Se recuerdan de aquellas monjitas que salieron un día de Durango Que llevaban la troca cargada